Gracias, muchas gracias por invitarme, muchas gracias al director y al centro para arreglar la actividad de hoy. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y unos amigos en Barcelona, una ciudad que amo mucho, y para hablar de mi campo de, en inglés, therapeutic jurisprudence, en español, justicia terapéutica, jurisprudence en inglés tiene un significado mucho más amplio que jurisprudencia en español y por eso se traduce como justicia terapéutica, pero usamos therapeutic jurisprudence mucho y para dar acceso a la literatura extensa que ya existe usamos TJ como el apodo de la perspectiva. Y hoy quiero hablar principalmente de un proyecto internacional e interdisciplinario que salió de una plataforma de la AIA en justicia innovadora. innovadora y estamos ya con el proyecto, el proyecto principalmente con yo y con una magistrada australiana, Pauline Spencer, y un juez de Arizona, Michael Jones. Nosotros tres, entregaron la propuesta a la AIA y salió bien y estamos ya tratando de implementar el proyecto y voy a hablar del proyecto hoy. Y eso es una invitación a todos ustedes para participar. Yo tengo varias tarjetas de presentación aquí y me gustaría recuperar unos de ustedes si tienen interés en participar de cualquier manera en el proyecto o en la difusión de TJ en su jurisdicción o universidad o oficina. Déjenme saber y podemos trabajar en eso juntos. Entonces, TJ es una perspectiva para humanizar la ley y es un campo de investigación que estudia el derecho como agente terapéutico o antiterapéutico. Si reconozcamos o no, si nos guste o no nos guste, la ley sí tiene efectos en el ámbito y en el bienestar de personas afectadas por la ley. Y eso es algo fuera de la situación tradicional en términos de pedagogía de las escuelas de derecho, de las facultades. Tradicionalmente no prestaron atención al ámbito emocional, pero ahora está cambiando. So, presta atención a la vida emocional y al bienestar a las personas afectadas por la ley. Y tenemos interés en la ley en su aplicación diaria, no solamente en la ley escrita. Por eso tenemos interés también en estudios empíricos y en el trabajo de varios profesionales de las ciencias de conducta. Hay una estructura de pensamiento o marco conceptual de la ley, funcione, si nos guste o no nos guste, como agente terapéutico. ¿Y en qué consiste la ley? La ley consiste de las reglas, los estatutos, por ejemplo, los procesos, juicios, vistas, audiencias. Y, como mencionó Mercedes, los roles, los papeles de actores legales. ¿Y quiénes son los actores legales? Sí, son los jueces y son los abogados, pero además son los de salud mental y de criminología y de otros que trabajan dentro de un marco jurídico. Y eso es en la estructura de TJ. Eso es parte de la ley, la ley en su aplicación diaria. Hay ahora una metáfora que uso de vino y botellas. Y como se ve aquí, las reglas y los procesos. Eso es la ley, la ley actual. Y es el pasaje jurídico y la estructura jurídica. Esas son las botellas, las estructuras, las botellas. Los roles o las prácticas y técnicas, el trabajo de todos ustedes en su trabajo, es el líquido o el vino. Yo tengo un caso concreto, pero en el interés de tiempo voy a eliminar eso. Y discutir el comité que es interesado en ver las prácticas de TJ en el sistema ordinario. Porque TJ originó principalmente en los Estados Unidos, en los cortes de drogas, algo especializado y muy, muy bueno. Y en los Estados Unidos, TJ es bien conocido, pero principalmente dentro del contexto de corte, de tratamiento de drogadicción. Y ahora hay un esfuerzo para salir de las cortes de drogas solamente, no para eliminar las cortes, sino para extender el ámbito de TJ en el sistema penal. Y eso es el proyecto que estamos haciendo. Las prácticas y técnicas, como dije, son el vino. Y viene de varios desarrollos en psicología, además criminología, además trabajo social. Los tres campos así son las viñas, los viñeros de la producción del vino de TJ. Hay varias ramas dentro de psicología y dentro de criminología que nos interesa porque nos dan el vino para usar en la práctica. Uno de esos es equidad procesal, la importancia de voz, de respeto, de participación. El trabajo aquí de Tom Tyler, por ejemplo, es excelente. Y usamos mucho la equidad procesal en las recomendaciones y el trabajo de TJ. Además, la psicología de cumplimiento, cumplimiento que originó en una respecto en el campo de medicina y cumplimiento de pacientes con los consejos de sus médicos. Pero hemos jugado con los conceptos y pasado los conceptos al ámbito jurídico. Contratos de comportamiento, por ejemplo, que mejoren el cumplimiento de un ofensor con condiciones impuestas por un juez de libertad condicional, por ejemplo. La importancia del rol de la familia en todo eso. Hay elementos también de psicología en reforzar buen comportamiento, en felicitar al ofensor. El trabajo, por ejemplo, del criminólogo Shad Maruna, que era en Irlanda del Norte y ahora se mudó a Rutgers Universidad en New Jersey, en los Estados Unidos. Para planificar para evitar la recaída y la reincidencia. Eso en inglés es relapse prevention planning, ¿verdad? Y es una rama importante en las ciencias de conducta, en pensar en la cadena de eventos para llegar a un delito y averiguar cómo se puede evitar las situaciones de alto riesgo, por ejemplo. Enfatizar la fortaleza en la persona, condenando el acto, pero no el actor. Eso, por ejemplo, el trabajo de John Braithwaite de Australia. Y mucho de eso en justicia restaurativa, algo compatible, muy compatible con TJ. Tiene muchos lazos, pero TJ tiene mucho más que ver con la ley en sí. Y justicia restaurativa muchas veces es algo un poco fuera del ámbito tradicional de la ley, pero usamos mucho de los desarrollos en justicia restaurativa en el sistema jurídico. Aquí hay enfatizar la fortaleza, eso destaca la importancia del lenguaje, de usar un lenguaje sensible, por ejemplo. Y doy un ejemplo más adelante. Entonces, en el proyecto es para averiguar cómo TJ aplica o no a través del sistema penal. Y en ese respecto tenemos que revisar las etapas y los procesos penales del código y determinar si cada etapa es amigable a TJ o no. Entonces, tiene mucho que ver con la ley, con el código penal y de procesos penales. Amigable a TJ quiere decir solamente que tiene el potencial de usar el vino de TJ. No necesariamente que actualmente usa el vino de TJ, pero si es amigable, tiene el potencial. Por ejemplo, una sentencia obligatoria de encarcelación no permite muchas prácticas de TJ. TJ. Si hay alguna flexibilidad, la aplicación se puede hacer con más facilidad. Los pasos penales establecidos por el código son el pasaje jurídico, la estructura, la botella. El método es revisar cada proceso y averiguar si puede mejorar la implementación del proceso, del proceso actual, de la ley actual, al meter más vino de TJ. Entonces, quizás tenemos un proceso amigable en teoría a TJ. TJ. ¿Cómo se puede mejorar la aplicación de la ley a través del comportamiento de ustedes? Mejorar el uso del lenguaje cuando un juez impone la sentencia, por ejemplo. Si una reforma de ley en sí es necesaria para lograr un efecto más terapéutico, eso pasa en casos donde la ley no es amigable a TJ y se necesita una reforma de la ley en sí para permitir más el vino de TJ. Y el análisis tiene los dos pasos, revisando la etapa y cuál es su potencial, si es amigable a TJ o no. Si es, entonces, ¿cómo se puede meter más y más el líquido de TJ en la práctica, en la implementación de la etapa? Si no es amigable, hay un cambio que hace sentido y que es práctico, que se puede proponer. Hay una errónea americana, hay varias erróneas americanas, pero voy a hablar de uno y eso es en los Estados Unidos donde nació TJ y donde nació las cortes de droga a nivel estatal. Hay mucho vino de la primera clase y el buen vino de las cortes de droga es excepcional. Las cortes de droga son buenas botellas porque evitan el uso de TJ y van juntos, pero al nivel de derecho penal federal hay botellas horribles, horribles. Y los ejemplos pueden indicar cómo uno puede guiar el sistema de revisar y analizar la ley y su impacto. Voy a discutir brevemente tres etapas. Una etapa temprana, el desvío. Otra etapa, la fianza. Otra etapa, el otro extremo, la libertad condicional vigilada. El desvío en el ámbito federal de los Estados Unidos. Y eso es solamente un ejemplo. Ustedes deben pensar en su sistema y cómo se efectúa el desvío aquí, por ejemplo. Pero en los Estados Unidos, en la corte federal, los casos federales, el pasaje está escrito en Washington, D.C., en el Departamento de Justicia, en un manual. No es legislación, sino un manual que dice cómo los fiscales tienen que compartirse. Es una botella rígida y impermeable. Es una botella que tiene formularios estrictos. Un fiscal que decide ofrecer el desvío a una persona tiene que escribir una carta, una carta sin redactar nada, una carta exacta. Es en un lenguaje técnico y legalístico. No sé si eso es palabra en español. Y si el ofensor acepta y cumpla con el programa de desvío, el fiscal tiene que enviar otra carta específica y técnica. Y eso es. Pues sabemos el vino que debemos usar si un fiscal ofrece el desvío. Pero en la botella no pueden efectuar el vino de Toyota. No puede escribir una carta diciendo, yo creo que usted tiene mucha fortaleza. Sería buen candidato para el desvío. Puede tener éxito y regresar a una vida productiva. Aparentemente eso piensa el fiscal o el fiscal no hubiera ofrecido el desvío. Pero no puede comunicar los hechos así. Al final, no puede escribir una carta un poco personal felicitando el éxito. Felicitaciones. Usted ha cumplido perfectamente bien con el programa y no hay cargos más y buena suerte. No puede. Hasta en Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos, donde el español es el idioma principal, un fiscal federal no puede escribirle al ofensor una carta en español. Tiene que escribirlo en inglés, en un inglés muy, muy técnico. So, para mí es una botella horrible porque no permite el vino de Toyota. En otras jurisdicciones, otros países, hay más flexibilidad, hay botellas mejores de desvío. Y aquí se puede usar el vino. Y los psicólogos y criminólogos pueden dar adiestramiento a los fiscales en cómo se puede comunicarse. La oferta de desvío quizás pueden dar adiestramiento. Eso es porque en otras jurisdicciones la botella es amigable a TJ, que quiere decir tiene potencial, pero tiene que meter la etapa con el vino y eso requiere adiestramiento y cooperación entre varias disciplinas. Si antes o durante el juicio, el ofensor no consigue la fianza, la libertad bajo palabra, tiene que pasar el tiempo dentro de la cárcel esperando el juicio, los procesos más tarde. Más tarde, si el juez impone una sentencia de encarcelación, bajo la ley federal, el ofensor recibe crédito por el tiempo ya pasado en la cárcel. Ok, eso bueno, pero la botella aquí también es demasiado estrecha. El ofensor recibe crédito solamente por el tiempo servido en la cárcel sin fianza. Si el ofensor recibe la fianza, no para regresar a la calle, sino para ir a una institución segura para el tratamiento de adicción, no consigue crédito solamente por el tiempo pasado en la cárcel, no en un hospital o centro de rehabilitación. Entonces, muchos clientes rechazan la opción de tratamiento y se quedan en la cárcel donde saben que van a recibir crédito. Pero eso es bien antiterapéutico y eso significa la importancia de un cambio de la botella. Y uno de mis estudiantes en Puerto Rico, en el proyecto, hemos empezado el proyecto en Puerto Rico a través de un curso en la Escuela de Derecho, pero ha abierto también a estudiantes graduados de psicología, de rehabilitación, algunos de ellos estudiantes graduados en el curso. Y su proyecto en el curso es revisar la ley de Puerto Rico y averiguar la amigabilidad o no de las etapas y hacer recomendaciones. Y su recomendación es enmendar la ley de Puerto Rico en este respecto. Post-incarcelación, libertad condicional vigilada. Hasta en los Estados Unidos, con muchos cortes de drogas, hay criterio de elegibilidad y muchas personas con antecedentes o con cargos relacionados a un acto de violencia no cualifiquen para los cortes de drogas. Entonces, ellos siguen en el sistema tradicional y, por lo general, encarcelación y después se van a la calle después de terminar la sentencia, pero con los mismos problemas de drogadicción o problemas de salud mental. Entonces, es muy, muy importante el otro extremo de la botella en dar libertad condicional antes de libertad completa a personas bajo varias condiciones. Pues, en los Estados Unidos, por lo menos en el sistema federal, es horrible la botella. Porque abolieron lo que llamamos parol, libertad condicional, discrecional. Sí, tenemos algo de supervisión después de salir de la cárcel, pero eso no es algo que uno gana por su comportamiento durante su estancia en la cárcel. La libertad condicional, su duración y sus condiciones son establecidas por el juez que impone la sentencia de encarcelación y al mismo tiempo de la imposición de la sentencia. El juez impone la sentencia, tres años en la cárcel, seguido por dos años de libertad condicional vigilada. Con estas condiciones, uno, que tiene que regresar a casa para las nueve de la noche. Dos, tiene que asistir a las reuniones de alcohólicos anónimos. Tres, etcétera, etcétera. Todo eso decide el juez al momento de imponer la sentencia. Bajo la estructura, la botella, no existe motivación ni incentivo de mejorar el comportamiento y las destrezas con la esperanza de conseguir una libertad condicional más temprano. Ya sabe al momento de recibir la sentencia cuánto tiempo va a pasar en la cárcel antes de seguir en libertad condicional vigilada. No hay incentivo de pensar en el futuro, de la vida en la comunidad, en las condiciones que pueden ayudar en la reinserción y en el comportamiento que pueden poner al ofensor en una situación de alto riesgo. No existe nada en la ley orientada hacia el futuro. So, con tanto vino en los Estados Unidos, le falta una buena botella en muchos aspectos. En contraste, hay otros países. España es uno de ellos. Y Francia también. Y otros en Europa. Italia, yo creo. Y en América Latina, en Colombia, en Panamá, en México, yo creo. Donde hay una botella bonita y elegante con un juez de ejecución de pena o un juez de vigilancia penitenciaria. Eso no existe en el sistema anglosajón. Pero en varias jurisdicciones sí existe. La botella es muy amigable a TJ. Y en ese sentido, en teoría, permite, tiene el potencial de usar vino de TJ. Yo no sé si usan el vino de TJ en su implementación. Pero la botella en sí es muy amigable a TJ. Cuando hablé en México, hablé de mezcal y dije que la botella mexicana es tan buena que hay espacio hasta para el gusano, al fondo de la botella de mezcal. Porque la botella invita a los conceptos de TJ. Como dije, no sé si eso existe en la práctica aquí o en otros países. En Costa Rica sí existe en un respecto y voy a mencionar algo de eso. En esta etapa hay un solo juez, ni un junta, no un junta, ni un órgano colegiado. No es un parole board, sino un solo juez. El vino diría que aquella estructura es buena por dar más posibilidades de desarrollar una relación profesional entre el juez y el penado. El mismo juez, si es el mismo juez, y el penado que pueden desarrollar una relación. El juez monitorea la sentencia y el progreso. El rol del juez empieza inmediatamente y no cuando el preso ha servido bastante tiempo y cualifica para solicitar la libertad condicional. Entonces, es importante porque puede empezar en una etapa muy temprana. El juez puede motivar, puede desarrollar un lazo con el penado. Usando el vino de tejote, el juez puede dar voz, equidad procesal al penado, dándole un papel en su propio futuro y en la resolución de su situación. El ofensor puede desarrollar destrezas y con la ayuda de psicólogos y el juez hacer un plan para la prevención de la reincidencia y su reincidencia exitosa. El juez puede concebir que las condiciones de la libertad resultan no de un mandato unilateral de su parte, no de un fiat, sino de un diálogo amplio entre los interesados como un contrato de comportamiento. En otras palabras, el proceso debe parecer más un convenio que un mandato impuesto por el juez y eso debe mejorar el cumplimiento del ofensor con las condiciones impuestas. Hay posibilidad también de imponer una condición de vistas de seguimiento después de conceder la libertad condicional para averiguar el cumplimiento del parte del ofensor y además de las agencias de servicios sociales y para felicitar el éxito del ofensor si su comportamiento es positivo y no tiene una vista solamente si las cosas van mal y si hay una posible revocación, sino cuando las cosas van bien también puede tener vista de seguimiento y el juez felicitando el éxito del ofensor. Los estudios sugieren también si se utiliza el vino, se eleva la satisfacción profesional judicial. Y yo tengo una cita de un juez de Costa Rica que es juez de ejecución de pena o de vigilancia penitenciaria y él me escribió un e-mail. Yo trabajo en Costa Rica como juez de ejecución de la pena o vigilancia penitencia. Tengo muchos años trabajando en esta jurisdicción. Que valga señalar dentro de la órbita judicial es mirada con menosprecio. A mí, sin embargo, esta materia me gusta muchísimo. Mientras en Costa Rica no existe un amplio abanico de penas alternativas, creo que no me interesará pasar a ser juez de sentencia o juicio, pues si algo me ha enseñado mi oficio es que la cárcel es un remedio social muy caro y poco efectivo. Aún así, y con todas sus adversidades, hay mucha gente que en prisión logra reconstruir su vida y por eso me gusta mi trabajo, para poder trabajar con estas personas y facilitar su proceso de reincorporación social. Y el rol del juez de vigilancia penitenciaria en varios códigos también aplica algo parecido en el área de salud mental con personas inimputables o no procesables. Y creo que es algo muy, muy amigable a TJ. Pues, en conclusión, reciba la nota y ya. Este ejercicio demuestra cómo funciona el proyecto. Y repito que invito a todos ustedes que tienen interés en participar de cualquier manera. Revisar los códigos. Averiguar si necesita la reforma. Si es algo posible. Averiguar, hasta sin reforma legislativa, cómo se puede implementar una etapa o proceso mejor para aumentar el vino de TJ. También analizar quiénes deben recibir capacitación para producir resultados más terapéuticos y impresionantes. Y próximos pasos deben, el recurso principal es therapeuticjurisprudence.org. Allá tiene una bibliografía extensa que tiene un surtido creciendo en español también. Hay una página de Facebook. Yo tengo mi email, David Bay. La Bay es muy, muy importante. Porque si no, si omite la Bay es algo muy antiterapéutico. Y va a otro tipo que no responde a nadie. Y más tarde, Francisca Farinha va a hablar de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. De que ella es presidenta y tiene ya su dirección de e-mail, si ustedes quieren unirse, justiciaterapeutica.gov.es. Y eso es. Gracias. Perdón, ya me voy ahora. Mi mente funciona ya en catalán. Vamos al coloquio. Las personas que quieren intervenir, ahora es el momento sin perjuicio después del programa de diálogo que tenemos más adelante. Pero ahora muy referido a la intervención del doctor Wessler. ¿Alguno de ustedes, alguno de vosotros, de vosotras, quiere hacer uso de la palabra? Sí, ahí tenemos ya una. Ahora traen el micro para que todo el mundo lo oiga. Aquí, aquí, Nuria. Aquí, al principio, a mi derecha. Si pueden, si pueden y quieren, eso es por identificarse, desde el punto de vista, la palabra identificarse no me gusta, decir quiénes son, porque soy identificado, se queda muy policial. Yo soy la Solange Cordeiro, soy de Brasil, pero vivo aquí hace 11 años. Estoy encantada, porque soy educadora biopsico-fisio-socio-cultural, neurobiopsico-fisio-socio-cultural. O sea, a través de una lectura holística, hay una perspectiva de desarrollo del humano, del ser y estar humano, el ser verbo. Y, mira, veo que es una mirada, sí, muy, pero muy, muy inteligente e interesante de la justicia terapéutica. Gracias. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra intervención, si os plau? Yo, a la meva vista, es o Rosa. Ayudeu-me, sí. Aquí, el magistrat Pascual Artuño. Ya está presentado. Bueno, pues, primero felicitar a David por la claridad de su exposición y al Centro de Estudios también por organizar esta jornada y, obviamente, a quienes la han promovido. Yo creo que es muy importante partir de la base, como ha hecho él, de ubicar la justicia como un mecanismo de acción social, que está junto con las ciencias sociales y que tienen una finalidad y es analizar el comportamiento del ser humano y procurar que ese comportamiento se ajuste a un ideal, a un ideal para el bienestar, que es lo que llamamos justicia. Entonces, lamentablemente, en el proceso de instalación de la justicia, da la impresión de que nos hemos quedado en las formas. Entonces, en la justicia penal, pues, lo que importa son las formas y es la botella y es la rigidez. Por muy bonita que sea la botella, siempre es la rigidez. Como en la justicia civil, pues, también desde las ejecuciones hipotecarias, donde no se mira a la persona. Entonces, esa mirada, o sea, esa individualización de la justicia, la justicia del ciudadano, la justicia del caso concreto, viendo la complejidad de los problemas, yo creo que es el futuro. El único problema que yo veo es que es muy cara. Es decir, es más barato tener unas prisiones donde meter a la gente, dice el director que no. Por lo menos es más barato a corto plazo y tiene menos complicaciones. Tener unos jueces que aplican la ley con un martillo y que se dejan de problemas y, precisamente, esa invasión que estamos experimentando de la justicia por otras profesiones, por otras ciencias sociales, por otras ciencias de la conducta, yo creo que es el futuro. Pero sí es verdad que hace falta destinar fondos, que hace falta destinar fondos a investigación y que hace falta una voluntad política. Pero la cuestión o la pregunta que quería hacer en el sentido de qué pasa en Estados Unidos, que siempre nosotros lo tenemos como idealizado porque tiene un sistema de justicia que no es tan rígido, o nosotros pensamos que no es tan rígido como el nuestro, el presupuesto de justicia se incrementa mucho, se tiene que incrementar mucho a nivel de personal, etcétera, etcétera, para dar ese giro a la therapeutic justice. Pues la situación en los Estados Unidos es muy, muy complicado y muy fluido y con la política y las divisiones que existen ahora es difícil predecir, pero en el nivel federal yo tengo esperanza, el attorney general, Holder, tiene mucho interés en la reforma, y ahora hasta los conservadores como, no sé, apoyan la reforma del sistema penal, porque tenemos encarcelación increíble, el porcentaje de personas encarceladas en los Estados Unidos. Algo tiene que cambiar y creo que ahora tenemos las fuerzas que se juntan de dos extremos para hacer una reforma. Entonces, tengo una esperanza allá. Otra cosa es que sí, claro, la reforma es cara, pero muchas de las técnicas y prácticas que TJ sugiere no cuesta nada. Es algo personal y el comportamiento de cada juez y cada persona y puede, por lo menos, empezar así, yo creo. Y con adiestramiento o con guías o manuales, porque el proyecto que estamos proponiendo es básicamente un código modelo, código entre comillas, porque no es un código, pero esas son las botellas buenas, por ejemplo. Hay opciones A, B, C, y A es mucho mejor que B y que C. Y para implementar el vino en A se puede hacer este, 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 este y el juez puede decir X, Y, Z y los psicólogos pueden hacer este. Hay guías también, por ejemplo, por la policía y métodos de interrogar y entrevistar muy, muy bueno. Y los estudios sugieren que producen resultados mejor, reciban más información y más respeto de parte de la persona entrevistada. Que la manera tradicional es algo que se llama cognitive interviewing, algo así. Y muy importante ahora en Inglaterra, muy importante en Suecia, hay un profesor Ulf Holmberg que era policía profesional y se convirtió en psicólogo y se convirtió en psicólogo y su campo era investigaciones policíacos en Suecia. Y él tiene un proyecto de cómo la policía puede entrevistar de una manera mucho más humana y que produce resultados mejores, ¿verdad?, y bienestar de la gente mejor también. Yo creo que hay mucho que podemos hacer con poco dinero, como la conferencia de hoy. Y hay varias oportunidades en nuestro proyecto, por ejemplo, estamos dispuestos a hablar con Skype, a través de Skype con personas en otras jurisdicciones para tener diálogos sobre adiestramiento y cosas así. Yo creo que, claro, ese es un problema, pero si tomamos paso tras paso, vamos a ver. Permítanme que intervenga en el coloquio a raíz de la afirmación del amigo y magistrado Pascual Ortuño de que quizá un sistema de justicia terapéutica sea más caro. Yo he permitido desde la confianza que nos une y perdona Pascual hacer un gesto de no. Os pondré un caso concreto. La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat hace aproximadamente un año nos dijo perdón, la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat del Departamento de Justicia hace un año nos dijo el acento de estudios. Los datos que nosotros tenemos nos dicen que tenemos un número relativamente bajo de reclusos en régimen abierto y en libertad condicional. Así que hacerme una investigación para ver cuál, si es que es cierto, son las causas que explican esto y qué tipo de obstáculos, si fuera el caso, tendríamos que remover para poder inclementar el número de reclusos que están en régimen abierto o en libertad condicional. Esa investigación se ha hecho. La presentamos hace aproximadamente tres semanas o cuatro semanas. Fue una presentación de resumen y ahora, en breves fechas, publicaremos todo el detalle de la investigación. En términos muy concretos, porque sirve de ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice que efectivamente tenemos en términos proporcionales un número más bajo que los países más punteros, más nuestros, más conforme a nuestro pensamiento, nuestra forma de ser y estar, europeos. ¿Eso de qué depende? Depende de varias cosas, siendo muy resumido. Una es una botella peor. El sistema de libertad condicional es mucho más rígido en España. Por ejemplo, hay países europeos donde la norma es que se concedan las libertades condicionales en la mitad de la condena, en la mitad del cumplimiento de la condena. Nosotros, como ustedes saben, hasta que no se haya cumplido las tres cuartas partes, es imposible conceder la libertad condicional. La botella es la que es. Y eso comportaría una modificación legislativa que la Generalitat puede promover y ayudar a hacer, pero que obviamente no puede hacer. Por lo tanto, hay algunos impedimentos que están más allá de la actuación concreta y directa ahora de nuestro campo, lo que podamos. En segundo lugar, tenemos una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, pero tenemos ahora la tasa más elevada de población penitenciaria por central de Europa, la más elevada. España y Cataluña hemos podido superar a Inglaterra, que no ganaban, no hemos ganado el Mundial, pero estamos ya en la Liga Europea de más presos por cada 100.000 habitantes. ¿Esto a qué es debido? A que tenemos las condenas más largas del continente, las más largas. En igualdad del hecho de directivo, la pena impuesta es la más larga. Y, por lo tanto, si tiene que cumplir no la mitad, sino las tres cuartas partes, y las tres cuartas partes de una pena muy larga, pues tarda más en llegar, como es lógico. Así que habría que haber una adecuación de las penas. Tercer lugar, es que hay elementos del sistema que ponen relativamente buen vino, pero no el mejor de los vinos. Es decir, se puede mejorar el vino que ponemos en la botella. Y cuando esto lo analizamos en profundidad, le decimos a la Dirección General, tentativamente, según nuestros datos, 200 de los internos que actualmente están en segundo grado, podrían, hipotéticamente, reunir las condiciones para ya estar en tercer grado de régimen abierto o libertad condicional. Cada interno nos cuesta, como mínimo, porque no están todos los datos, como mínimo 60.000 euros al año, que paga el sufrido contribuyente catalán. Pero no es este el gasto principal, es que si el vino en las prisiones, que es relativamente bueno, y perdón por decirlo así de claro, pero que puede ser bastante mejor, por las circunstancias que sean, obliga a estar dentro, limita de forma importante las posibilidades de reinserción social, que también se pueden promover dentro de los muros de la prisión, pero que, obviamente, tiene unos límites indudables. Yo digo a veces que se nos obliga a enseñar a montar en bicicleta siempre que no se use la bicicleta. En definitiva, reinsertar significa de una manera progresiva, pensada, serena, racional, sin aventuras, segura, si ustedes quieren, pero significa comenzar a caminar desde un punto de vista de la reinserción. Por lo tanto, tiene un coste en términos humanos, un coste en términos de padecimiento. Y, además, disminuye el éxito en la roincidencia. No hay nada más caro para una sociedad, Pascual, que el delito. En términos económicos, en términos sociales, en términos personales. Porque el delito, lo decía el presidente Mas, lo hace mucho, es el fracaso del recluso, del ofensor, como se dice en la terminología norteamericana, pero es el fracaso de nosotros mismos. Y lo paga la víctima del futuro, lo vuelve a pagar el propio ofensor, que volverá a la prisión, y lo pagamos todos nosotros en términos de fracaso social y en términos de 60.000 euros al año. Así que la justicia, en mi opinión, Pascual, es barata. ¿Por qué no se hace? También, en mi opinión, y acabo. Porque vivimos de un mito. Porque la prisión, en el ideario colectivo, y también en el ideario actuante, aunque no se manifieste con palabras, sigue siendo el castigo. Sigue siendo la satisfacción al daño causado. Sigue siendo aquello de que se pudra en la cárcel. Y eso es muy atávico, está en nuestra sociedad. Y, por lo tanto, se satisface cuando vemos que aquel que ha hecho un delito va a la prisión y va por mucho tiempo a la prisión. Y eso está. Está en el ambiente, está en los medios. Y la política, en la parte que a mí me toque a su voto en la culpa, tenemos una cierta debilidad a responder desde el Código Penal o desde la respuesta penal por vía de las encuestas. Por vía de las encuestas de victimización, no por la vía real. Y entonces es mucho más fácil hacer políticas que incrementen las penas, aunque es mucho más caro, que no hacer políticas que incrementen la libertad condicional o la justicia terapéutica. Perdón por haber intervenido. ¿Mes palabras? ¿Ningún mes? ¿Y algún? Porque la pena de vista es que es fatal. No. Dicen que a partir de los 60 años entran en una minusboluda progresiva y ahora me voy a estar ya con una progresión desalladada. Y lo vais a hacer ya más años. ¿Vosotros, de la taula, alguna intervención? No está prohibida, pero la gente de la taula aquí termina. Yo acabo de hacer un uso abusivo. Bueno, esto de la justicia terapéutica, o sea, cuando vi el e-mail que me lo mandaron, enseguida me apunté, porque como dijo la señora magistrada, que es esto, ¿no? Me ha satisfecho muchísimo y ha cubierto bastante mis expectativas y agradezco que lo hayan organizado. Pero yo, aparte de una justicia terapéutica, me gustaría poner humanizadora. Es que es tan fácil como eso, ser más humanos. O sea, desde el policía que detiene al que comete el delito, como luego el magistrado, como luego yo soy gestora, pues al atenderlo. Como un ser humano que tengo delante mío y yo intentar, o sea, pues eso, aplicar además lo que nos enseñan continuamente, ¿no? Lo de la empatía que está tan de moda. Pues ponerte un poquitín en su lugar y, bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que sea una justicia, además de terapéutica, que también me imagino que lo engloba, ¿no? La terapéutica, el adjetivo este terapéutico, o sea, engloba también humanizadora, pero quería hacer este pequeño inciso. Gracias. Y otra vez. Sí, más o menos humanizadora, ¿no? Pero, ¿qué consiste ser humano, no? Somos humanos en aspecto neurológico, en aspecto fisiológico, en aspecto psicológico, en aspecto cultural, antropológico. Entonces, yo pienso que hay que mirar, hay que tener esa mirada amplia, ¿no? Y me gustaría saber si vosotros ya están con algún trabajo, alguna recerca de ROTA aquí. Bueno, yo creo que sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Que desde la Asociación Iberoamericana es cuando se está intentando, pues, inicialmente dar a conocer el concepto de justicia terapéutica y si se han ideado algunos proyectos que todavía están y algunos están poniéndose en marcha, que yo creo que se van a comentar algunos ampliamente en la mesa redonda que habrá posteriormente, ¿de acuerdo? Recogiendo un poco, por cuestión de tiempo, he dicho que íbamos a ser muy estrictos, es que una hace muchas esperas judiciales y no le gusta mucho tener esperando a la gente. Recogiendo un poco el concepto humanizador que comentaban ahora, que justamente es uno de los objetivos de la justicia terapéutica y un aspecto del concepto que sé que le gusta mucho a la magistrada y que también le gusta a Pascual Ortuño, todo el que comentaba lo de lo caro y la gratuidad, ¿no? Este es gratis también, sé que ambos son muy aficionados a hacer este tipo de intervenciones. Tiene que ver con las actitudes y los comportamientos. Las actitudes y los comportamientos, ¿qué voy a decir yo? Psicóloga de base, ¿no? Actitudes y comportamientos de todos los operadores jurídicos, entre ellos los propios magistrados, pero no solo los propios magistrados, ¿no? Cualquiera que esté interviniendo en ese proceso. Eso no tiene coste aparente, ¿eh? Sí tiene coste, tiene coste personal, pero no tiene coste aparente. Yo creo que también en esa mesa redonda la magistrada va a centrar su intervención en eso, lo cual va a ser muy interesante. Y dentro de esa actitud que ha hecho un comentario jocoso David, a la que tenemos que agradecerle enormemente su presencia, ¿no? Que ha dicho algo así como, tan caro como estar aquí o tan, ¿no? Algo así, ha hecho una broma de este tipo. Debemos agradecerle a David, que antes no le hemos dicho, que él ha dicho que amaba a Barcelona. David está aquí de vacaciones, lo hemos secuestrado, literalmente, abusando de la confianza cuando comunicó que iba a estar en Barcelona y si podíamos quedar para cenar le dije, hombre, David, por cierto, ¿puedes venir a dar una conferencia? Obviamente, sin cobrar. Y aquí lo tenéis, ¿no? Poniendo un... bueno, su sabiduría a nuestro servicio de forma totalmente alturista, lo cual también es una actitud favorable a que evolucione la justicia terapéutica. Yo creo que podemos hacer el descanso si nadie más... ¿Hay una última intervención? Sí, 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 puede ser. Cinco minutos, así cerramos. Antes que nada, agradecer y felicitar la idea de esta jornada, andaban las hachas. A mí me gustaría, sobre el tema que ha salido en el diálogo de los costes, yo creo que lo que nos cuesta es a veces cambiar de chip, cambiar la mentalidad y un poco, cuando he hablado del mito, he pensado que estaba muy en la idea. Si hay una mitología, cuesta mucho abandonar la mitología. Por eso me gustaría preguntarle al primer ponente, al doctor David, ¿qué le hizo a usted, si nos lo puede compartir, cambiar de idea para empezar a pensar en esta justicia terapéutica? Gracias. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la...? Pues yo tengo... Micro. Ajá, micro, pero no tengo nada que decir. Seguro que sí. Es una buena pregunta. Y como dije al principio, ustedes pueden participar en cualquier manera que quieran y hay varias maneras de hacerlo. Yo, como profesor en la universidad, creo que es muy, muy importante introducir la perspectiva en cursos universitarios de derecho, de psicología, de criminología, y para la formación de nueva generación, por ejemplo, de profesionales. Y no sé, yo creo que con lo que está pasando, o como el director mencionó sobre el tiempo en la cárcel, antes de conceder libertad condicionales. Varios ejemplos de maneras de justicia que pueden ser mejoradas, yo creo, con el esfuerzo y visión de los participantes en el sistema, en cualquier país, cualquier jurisdicción. Por eso, eso es algo que vemos como internacional y interdisciplinario. Podemos juntarnos en considerar cómo se puede mejorar el sistema. Y hay varias maneras de hacerlo, conferencias, charlas, clases de universidades, escritos, artículos, congresos. Y no sé, pero yo creo que para mí, mi próximo paso es el proyecto y para reclutar personas interesadas en participar y con un diálogo a través de email y después Skype o presencia, podemos pensar, ok, eso es algo que se puede hacer en su jurisdicción, por ejemplo. Y paso tras paso podemos llegar, eso por lo menos es mi proyecto. Mi proyecto es para traer a TJ en el sistema criminal a través de varios mecanismos, incluso mi curso en la universidad y diálogo con profesionales de cualquier país que tiene interés en explorar y en aprender de lo que está pasando en varios otros países, por ejemplo. Hola, buenos días. Soy la jefa del área de reparación y atención a la víctima del Departamento de Justicia. Muchas gracias por su ponencia y siguiendo el símil que nos había felicitado, porque teníamos una botella amable en relación a nuestro proceso penal y sobre todo a la libertad condicional. Sí, tenemos botellas amables y también tenemos un buen vino y lo que estamos haciendo es intentar encaber, me sale en catalán encabir, poner ese vino en esas botellas y poderles darles la forma. Desde hace años, desde hace casi 30 años, estamos haciendo ejecución de las medidas planas alternativas, estamos ofreciendo los servicios especializados de psicólogos y trabajadores sociales para orientar y asesorar a los jueces para que tomen decisiones y las sentencias sean de manera individualizada, teniendo en cuenta también la personalidad de la persona agresora como las necesidades de la propia víctima. Tenemos muy en cuenta y apoyamos a los jueces en que todas las declaraciones judiciales se puedan hacer en el entorno menos, más humano para las personas que participan en el proceso. Es un largo camino, aún nos queda, sí que tenemos una botella a veces un poco rígida, pero sí que vamos en relación a todo ello. Ya en Cataluña actualmente estamos ejecutando 6.000 medidas penales alternativas, es gente que no entrará en prisión y que se adecua a ese plan y a ese proceso de trabajo individualizado y que se pueda reinsertar. Solo quería decir eso y que seguimos en ello y que me alegro que estemos todos en la misma mirada y perspectiva. Gracias. Gracias. Debo mencionar que yo no dije casi nada sobre la víctima en el proceso, pero sí tenemos interés en eso y hay unos desarrollos importantes ahora mismo, unos artículos que han surgido sobre la víctima, otra etapa que yo he escrito algo, pero no mencioné hoy, en un proceso de mediación judicial, judicial, no solamente víctima ofensor, sino con la ayuda de un juez. Y eso se prohíbe el Código Federal de los Estados Unidos, pero se permite en varios estados, incluso el estado de Arizona donde yo vivía y donde vive el juez Jones, Michael Jones, que participa en el proyecto de la AIA. Y hemos escrito juntos un artículo sobre mediación judicial para resolver casos criminales y que él usa en Arizona. Es una botella, entonces, amigable a TJ y él. Muchos jueces no meten vino en la botella o tienen algo, un minuto con fiscal, un minuto con defensor y basta ya. Pero el juez Jones invita también al cliente, el ofensor y la familia y la víctima, y la familia de la víctima, y es mediador sobre este conflicto. Pero además, en todo lo que ha pasado y las propuestas del estado, de la víctima y del ofensor, todo para la resolución. Y hay más detalles técnicos más allá de lo que voy a mencionar hoy. Pero es un sistema que toma mucho en cuenta con la víctima. Y hay varios aspectos del proceso donde uno puede poner más vino de la víctima en el proceso. Es algo que nos interesa mucho y que siempre no menciono en mi propia charla, pero la próxima vez sí. Bien, ahora en de feo un paréntesis, el torren a comenzar exactamente a dos cuartos ocho, y además de ahí sacarnos yo de mano, y supongo que estoy de acuerdo, un fuerte aplaudimiento de los trabajos. Muchas gracias. 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 Gracias.